El Ayuntamiento de Madrid ha activado las restricciones al tráfico que fija el protocolo contra la contaminación. Desde las 9 de la mañana está prohibido aparcar en el centro de la capital, por lo que los parquímetros no expenderán tickets. La medida se ha tomado al superar los niveles permitidos de concentración de dióxido de nitrógeno, que según los datos facilitados por el Ayuntamiento han sobrepasado los 180 microgramos por metro cúbico. Quedan excluidos de la restricción los residentes, también los vehículos de emergencias, los destinados a personas con movilidad reducida, los taxis y los coches que dispongan del distintivo cero emisiones. Además, continúa la rebaja en el límite de velocidad en la autovía de circunvalación M30 y en los accesos a la ciudad. Desde el domingo se ha reducido de los 90 km por hora habituales a 70. Dependiendo de cómo evolucione la situación, el Ayuntamiento decidirá si mantiene o refuerza las medidas de restricción del tráfico. Aunque se dieran las condiciones para mañana, el Ayuntamiento ha descartado la prohibición de circular al 50% de los vehículos en la almendra central de la ciudad. De manera excepcional por la coincidencia con el regreso del Puente de Todos los Santos.